Rodríguez La pelota larga viene para Colasso Aparecía mano Eso es lo que pide Maidana Colasso, centro de Colasso Chichisola se le escapa Palermo, viene gol ¡Gol! No había un solo detalle que pudiera anunciar esto Parece que Colasso la retiene con la mano Se lo saca a Maidana con un centro que Chichisola en el primer error en el arco de River Le da la chance a Palermo de convertir de esta manera Era River dominador de todo Colasso tira el centro, parece fácil para el arquero No la puede controlar con las manos Tampoco la puede asegurar con el pecho después Se le va hacia arriba El titán El maestro del gol Palermo de cabeza Día se aviva Quiere correr hacia el arco, no puede Y Palermo que siempre